¿Puede un cristiano celebrar Halloween? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. El que un cristiano pueda o no pueda celebrar Halloween puede ser un tema muy controversial. Algunos cristianos celebran Halloween simplemente usando disfraces y divirtiéndose, viendo esto como algo inocente e inofensivo. Otros cristianos, sin embargo, están igualmente convencidos que Halloween es una fiesta satánica establecida para adorar espíritus malignos y promover las tinieblas y la maldad. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿Es posible para los cristianos celebrar Halloween sin comprometer su fe? La fiesta de Halloween, sin importar cómo sea comercializada, tiene orígenes casi completamente paganos. Tan inocente como pueda parecer para algunos, no es algo que se debe tomar a la ligera. Los cristianos tienden a tener varias maneras de celebrar o no celebrar Halloween. Para algunos, significa hacer una fiesta alternativa, como la fiesta de la cosecha. Para otros, es mantenerse lejos de los fantasmas, brujas, duendes, etc., y usar disfraces inofensivos, por ejemplo, trajes de princesa, payasos, vaqueros, superhéroes, etc. Algunos deciden no hacer nada. Eligen encerrarse en sus casas con sus luces apagadas. Con nuestra libertad como cristianos, estamos libres de decidir cómo actuar. La Escritura no habla nada con respecto a Halloween, pero sí nos da algunos principios con los cuales podemos tomar una decisión. En el Israel del Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado por la muerte. Éxodo, capítulo 22, verso 18, Levítico, 19, verso 31, capítulo 20, versos 6 y 27. La enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al ocultismo es clara. Hechos, capítulo 8, versos 9 a 24, el relato de Simón, muestra que el ocultismo y el cristianismo no mezclan. El relato de Elimas, el hechicero, en Hechos, capítulo 13, versos 6 al 11, revela que la hechicería está violentamente opuesta al cristianismo. Pablo llamó a Elimas un hijo del diablo, un enemigo de la justicia y pervertidor de los caminos de Dios. En Hechos 16, en Filipos, una joven adivina perdió sus poderes demoníacos cuando el espíritu maligno fue expulsado por Pablo. El punto interesante es que Pablo rehusó permitir incluso que buenos comentarios vinieran de una persona endemoniada. Hechos, capítulo 19, muestra a nuevos conversos que abruptamente han dejado atrás su ocultismo, confesando sus obras malvadas, trayendo su parafernalia magia y quemándola frente a todos. Hechos, capítulo 19, verso 19. Entonces, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? ¿Hay algo malo en vestirse como princesa o vaquero e ir alrededor de la cuadra pidiendo dulces? No, no hay nada malo en eso. ¿Hay cosas acerca de Halloween que son prácticas anticristianas y deben ser evitadas? Absolutamente sí. Si los padres van a permitir que sus hijos participen en Halloween, deben de asegurarse de que no se involucren en los aspectos más oscuros de ese día. Si los cristianos van a tomar parte en la fiesta de Halloween, sus actitudes, vestimentas y, lo más importante, sus comportamientos deben aún reflejar una vida redimida, Filipenses, capítulo 1, verso 27. Hay muchas iglesias que tienen festivales de la cosecha e incorporan vestuarios, pero en un ambiente devoto. Hay muchos cristianos que distribuyen tratados que comparten el Evangelio junto con los dulces de Halloween. La decisión, últimamente, nos toca hacerla nosotros mismos. Pero como en todas las cosas, debemos de incorporar los principios de Romanos, capítulo 14. No podemos permitir que nuestra convicción con respecto a cierto día de fiesta cause división en el cuerpo de Cristo. Tampoco podemos usar nuestra libertad para causar que otros tropiecen en su fe. Debemos de hacer todas las cosas como para el Señor.